Sé que voy a amarte hasta el final de mi destino Quiero saber si con tu amor yo soy correspondido Sentir que hay calor de amor en nuestras vidas Y si es así nuestro amor triunfará Por fuerte que sea la adversidad, por cruel que sea el destino Ay, 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 corazón de mi amor Te estoy muriendo por verte Ay, 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 corazón, corazón Quiero por siempre tenerte Quiero saber si me amas y que no estás solo jugando conmigo Ay, 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 corazón de mi amor Me estoy muriendo por verte Ay, 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 corazón, corazón Quiero por siempre tenerte Quiero saber si me amas y que no estás solo jugando conmigo Quiero saber si me amas y que no estás solo jugando conmigo